¿Quieres contar un poco cómo empezó el campo? Que es un buen ejemplo. Básicamente, el campo lo interesante del proyecto es que nace de esa controversia, ¿no? De que en septiembre del 2010, la noche en blanco, se hace allí una instalación Exit y de esa controversia que nace, donde se aglutinan un montón de vecinos, ¿no? Y se transparenta después de un año y medio el solar cerrado, donde nadie sabía lo que es lo que estaba pasando en ese agujero y ese uso privativo también por una marca privada del solar hizo que hubiera un conflicto y controversias entre los vecinos para que muchos de ellos nos juntáramos y habláramos qué hacer con este espacio si además se ha podido abrir durante 20 días, ¿no? Si se puede abrir durante 20 días un solar para la noche en blanco y para una marca privada como era Mau, ¿por qué no poder abrirlo el resto de días, no? Y a partir de ahí, pues, bueno, sí, si hablas un poco de la inclusión en el espacio público. Pero no hay una gente que pueda estar y otra que no. Nosotros como profesionales tenemos determinados intereses y podemos acompañar procesos porque tenemos determinados conocimientos técnicos, pero la masa social que construye un espacio al final son los ciudadanos que lo habitan y que lo integran en su vida cotidiana. Sí, yo creo que es importante destacar en eso que estás diciendo que en el campo no solo son los vecinos los que toman decisiones sino que se intenta incluir a otros agentes. La propia administración, el ayuntamiento, está implicado en el campo de Cebada. Desde un principio fue una cosa que buscamos, yo creo, el implicar al ayuntamiento que fuese un espacio público y como tal espacio público que también el ayuntamiento fuese responsable de él. El ayuntamiento, después están implicadas, por supuesto, las asociaciones de vecinos del barrio, Abecla, la AFRAM, un montón de vecinos, el AMPA del colegio de al lado también. El 15M. El 15M que está allí bastante a menudo. No sé, tener siempre ese rango de múltiples perfiles muy diferentes. Al final también para conseguir que esto se produzca necesitas desarrollar como mecanismos de enrolamiento porque muchas veces aparece un proyecto que se enseña a la sociedad y parece que es como un proyecto cerrado y por mucho que digas que es un proyecto abierto cuesta involucrar a gente nueva. Y en el campo de Cebada, por ejemplo, se está desarrollando mucho, se está poniendo a prueba y yo creo que está funcionando mucho el rollo como del urbanismo del evento. Tú organizas muchas cosas y haces que mucha gente tenga capacidad para proponer cosas muy pequeñas. Y a partir de eso la gente conoce cuál es el mecanismo, cómo se funciona y se enrola en el proyecto si le apetece quedarse, pero en cualquier momento es un proyecto que está abierto y que deja que hable desde cualquier punto del proceso. Otra cosa muy importante también en torno al urbanismo, al espacio público y no solamente concretamente en torno a la plaza pública del campo de Cebada, entendemos un poco que actualmente la gestión del espacio público está prácticamente obsoleta. Entonces, cómo realmente crear una plaza pública equipada en la cual tú puedas tener un enchufe donde poder cargar tu móvil, incluso puedas llegar a tener un micrófono en el cual poder hacerte un speak en una calle o tener un proyector a tu alcance para que puedas proyectar una película en una plaza pública como podría ser el campo de Cebada o en la plaza mayor, no sé. Porque no hablas también de los horarios y de la puerta. Sí, eso a lo mejor es un tema delicado. No, lo que se estaba refiriendo a Aurora es que el campo de Cebada no solo es un espacio público, sino que tiene algunas cualidades muy especiales. Una es la que ha dicho Jacobo, que es un espacio equipado. Realmente hay unas herramientas en el campo de Cebada que son de todo el mundo. Cualquiera puede bajar al campo a trabajar con esas herramientas. No necesita tener un taladro en su casa, sino que puede usar el del campo. Eso sí, lo único que se le pide, es una de las normativas y ahora paso a este punto, es que deje algo a cambio en el campo. Que también deje un pequeño, ya sea trabajo, ya sea un objeto que pueda dejar para el espacio, lo que sea. Y ahí pasamos a otra cosa, y es la normativa. El campo no solo es un espacio público, sino que es un espacio público que tiene normativa y tiene horarios. Pues creemos que es muy importante ese asunto, porque generalmente los espacios públicos de la ciudad, o como nosotros los conocíamos hasta ahora, era un poco el espacio que queda entre los edificios, realmente, era casi lo que sobra. El campo no es así, el campo tiene unas normas de uso, tiene unos horarios de uso, y creemos que eso le da otro carácter muy distinto a una simple plaza en la que pasan las cosas y realmente no pasa nada, porque es casi lo que sobra. Y tiene un sereno, que es Jacobo. Bueno, o tú, no hace falta decir eso. No, ya, pero tú tienes llave en tu casa. Porque vive al lado y es al que llaman los niños cuando quieren ir a jugar al fútbol. Pero lo interesante del proyecto, no, pero no solamente yo, lo interesante del proyecto es que realmente haya ese sentido común y ese sentido de vecindad y que es de todos, y que todo el mundo pueda tener una llave y se pueda sentir y que pueda tener su llave y sentirse ese espacio como el suyo y pueda bajar tranquilamente, abrir la puerta y a permanecer. No se busca tampoco ese bajo porque hay un cine o bajo porque hay tal, sino bajar por bajar. De hecho, el principal uso, ¿para qué sirve esto? No sirve para hacer conciertos o hacer, a lo mejor, teatro, ¿no? Que también, sino el objetivo principal es, ¿por qué no estar, permanecer, no? Leer, estar en una plaza que esté equipada y puedas hacer uso de ella. Y que puedas tener los teléfonos de los vecinos para decir, oye, pues me está molestando la música. Ese acercamiento que se ha perdido últimamente, ¿no? ¿Por qué no volver a escucharlo? Uno de los momentos muy bonitos fue cuando íbamos a hacer el primer cine de verano y llamamos por teléfono a la vecina que más se quejaba por el ruido y con ella probábamos el sonido. Entonces era como, ¿hasta aquí lo podemos poner? ¿Hasta aquí? No, un poco más, hasta aquí. Y de repente ella dijo, ya, aquí, aquí me molesta. Pues ya está. Y entonces empiezan a establecer unos límites pues entre los afectados y las personas que se implican en el campo. Es un poco ir aprendiendo a gestionar lo público, que es de todos, que no es público, que es común. Y en torno a esto de bajar para estar, llevar ese acto cotidiano que llevas en tu casa, ¿no? A sencillamente a que el espacio público también sea un espacio cotidiano donde tú vayas a hacer las cosas de tu día a día. Quieres ver una película, bajas con tu película y la ves. Y encima haces que de una manera u otra haya un común para todos donde la película que estás viendo en tu casa individualmente la pueda ver el resto de gente, ¿no? Y también esa confrontación que puede surgir de ¡Joder! Pues a mí me gusta más esta película. Pues no, a mí me gusta más esta. Eso yo creo que es muy interesante. Y hablar del creative commons. Del espacio replicable. No sé si hay más. Bueno, podríamos hablar un poco de muchas cosas. Entre otras cosas de los eventos que suceden en el campo y que incluyen cuanta más gente mejor en esos eventos hemos podido tener desde las reuniones de la propia asamblea en algunos casos hasta proyecciones de película, conciertos, un montón de cosas que creemos que también hacen que ese espacio sea más de todo el mundo. Y casi por terminar, porque no sé... ¿Eh? Dos minutos. ¿Dos minutos? Bueno, pues para terminar un poco. Lo que nos parece fundamental del campo es que al ser una experiencia temporal podríamos pensar o llegar a pensar que es trabajo baldío, que es trabajar por un espacio que no va a tener continuidad, que se va a acabar en, pues no sabemos cuánto, uno, dos, tres años. Ese polideportivo va a volver y toda la gente que trabaja en el campo lucha porque el polideportivo vuelve a existir. Pero creemos que la experiencia del campo es importante porque puede ser replicada. Una de las cosas fundamentales que intentamos hacer en el campo, por lo menos Zuloar y yo creo que toda la gente del campo apoya esa iniciativa, es registrar absolutamente todo lo que pasa, todos los procesos, todos los momentos críticos, todos los momentos de desacuerdo y de acuerdos. ¿Para qué? Para que cuando el campo termine, toda la experiencia acumulada en el campo sea replicable en otros espacios públicos de Madrid quizá ya no con fecha de caducidad sino con vocación de mantenerse en el tiempo. Claro, la idea es un poco buscar un modelo de gestión que pueda implicar a todo el mundo, ya que la ciudad es de todos que promover, el tener la capacidad de cambiar las estructuras de lo que tienes alrededor y poder proponer modelos e ir probando distintos tipos de gestión de forma conjunta con las instituciones es uno de los objetivos principales. Bueno, y para que todo el mundo pueda ver ese registro y todo lo que va ocurriendo en el campo, desde los primeros días existe el campo de cebada.org, que no sé si está ahora mismo, no, ahora está en una foto, pero desde ahí podéis cualquiera seguir lo que ocurre en el campo y apuntaros a lo que queráis que es lo que queremos siempre, cuantas más mejor. Bueno, a lo mejor no viene ya porque lo hemos saltado, pero una cosa que también destacamos a lo mejor es que el campo nunca se inauguró, nunca ha habido una inauguración del campo de cebada, como el campo de cebada se abre, atención, siempre permaneció esa puerta abierta y lo bonito es que nunca se inauguró, pero todos los días se inaugura algo, todos los días pasa algo que se puede considerar una inauguración. Hoy hemos acabado de llenar de tierra las jardineras, eso es una inauguración también. Bueno, nos dijisteis que en un momento dado que si podíamos tener algún pequeño obsequio para esto, muchas veces en pequeños proyectos que tenemos colocamos estas placas con un pequeño pincho USB aquí para tener mobiliario urbano que sirva también como intercambio de archivo, intercambio cultural, entonces queríamos regalaros esta para que la asamblea o que sea, la coloquéis en algún espacio que os parezca interesante donde podamos tener un lugar de intercambio con un pincho, cualquiera puede conectarse con su ordenador, dejar sus archivos y que cualquiera los pueda coger. Entonces queríamos regalarosla un poco para ver dónde creéis que puede ponerse. ¿Dónde va? No, no, no. Pues muchas gracias, vamos a empezar con el turno de preguntas. Aprovecho lo del USB para recordaros, al fondo tenemos nuestro intercambio físico de libros, podéis ir y coger lo que os guste. En la puerta tenemos nuestro ordenador con materiales libres dentro, si tenéis vuestros avistros de vuestro CD, vuestro USB, podéis ir y podéis dejar o llevar los materiales que queráis. Y ahora podemos hacer para los dos grupos mezclados, estamos como 27 personas a la vez entrando en el Wi-Fi, así que a ver si podemos moderar un poco el uso del Wi-Fi, quizá vaya mejor. Bueno, gracias. Javier. Bueno, sí. Yo quería hacer una pregunta, por supuesto, desde todo el cariño al campo de la ciudad. Porque bueno, pues porque creo que hace una labor estupenda, porque creo que lo hemos usado todos mucho, y porque bueno, pues es un referente del barrio, etc. Pero a mí me caben algunas dudas. Primero un poco estas cosas, una situación un poco de... El espacio público es simplemente un espacio entre calles. Bueno, yo creo que la ciudadanía, el espacio público lo utiliza, más allá del caso concreto, por supuesto, el caso de la ciudad, ¿no? No como un espacio solamente entre calles. La ciudadanía se adueña y utiliza en lo que puede el espacio público entre calles. Pero no es solo un espacio entre calles, el espacio público que no es el del campo lateral. Y entre otras cosas, el intento del 15M de ocupar las plazas, utilizar ese espacio puede ser un ejemplo propio de eso. Y luego eso de que no hay malos ni buenos, bueno, yo sobre eso tendría mis opiniones. Aquí hay un malo muy evidente, que es el ayuntamiento, que se carga un polideportivo, que se carga una piscina, que se carga las cosas y con el cual, sin embargo, luego se negocia. A lo mejor la negociación está bien, porque es la única manera de apropiarse de ese espacio público. Pero a algunos nos queda la duda, de si, en el fondo, la utilización de ese espacio público, como lo hacéis vosotros, es decir, de una manera inteligente, no da coartadas al ayuntamiento. En el fondo, si el espacio cebada, cerrado, no sería una especie de herida abierta mucho más evidente de cara a la actuación del ayuntamiento, de laminar espacios públicos, de laminar equipamientos, etcétera, etcétera. Esa es una duda que simplemente me queda y que os la dejo ahí. Pero, en fin, de todas maneras, mis felicitaciones porque es un espacio estupendo, tal como lo gestionáis. Entendiendo tu punto de vista, creo que hay un par de cosas que son muy importantes. Por un lado, el campo de cebada surge en un momento cuando el solar ya tenía mucha historia de estar cerrado y realmente no es que hubiera habido una especie de... Bueno, si es que ha preguntado él y ahora se me esconde. Antes de tirar la piscina, es verdad que hubo movilizaciones para que no se tirara, pero posteriormente eso se quedó ahí, se quedó como un espacio y se quedó como un espacio por el que pasaba sin más. No era una cosa como que clamaba al cielo y la ciudadanía atacadísima intentando reivindicarlo. Claro, sí, 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 pero que no había como una organización ni una reivindicación común demasiado fuerte. Y, por otro lado, yo creo que se puede decir que el ayuntamiento está instrumentalizando lo que pasa en el campo de cebada o que está tapando el problema de fondo o se pueden decir muchas cosas y yo estaría de acuerdo. Yo creo que ahí lo que se valora es el probar un nuevo modo de gestión y el hacer algo o el criticar como de brazos cruzados. Entiéndeme, no digo que la crítica no propositiva no esté bien, sino que de repente surge un espacio en el que existe la oportunidad de proponer una cosa, negociarla, que sea participada y que además permite desarrollar un modelo que luego es extrapolable a otros lugares y valoras si le estás haciendo un favor al ayuntamiento en alguna medida o lo hago o no lo hago. No sé, yo personalmente creo que merece la pena ponerlo a prueba. Por eso, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, cuando negocias, evidentemente hay concesiones y no es el campo gana y el ayuntamiento pierde. Entonces, una de las críticas que se le hace al campo de cebada es que el ayuntamiento puede sacar provecho de él. Pero evidentemente en un proceso de negociación no pretendíamos ser como los únicos ganadores. Pretendíamos que hubiera un ten con ten. Claro, el caso es que, o voy a ser muy breve. Ah, eso. Sí, breve. Sí, súper breve. También se busca que, yo de hecho, esa idea de no hay malos y buenos, a lo mejor sé claramente quién es el malo, pero busco que el malo a lo mejor aprenda de este modelo que se está dando aquí, ¿no? Que a lo mejor no es el modelo definitivo, sino es un modelo más y de otra manera también de ese contacto que se está teniendo con la administración, ¿por qué no también proponerles a ellos cómo queremos nosotros, los vecinos, que sea ese polideportivo que se vaya a construir ahí, ¿no? ¿Por qué no decirles, oye, ya que os estamos intentando tener tan cerca de este proyecto, vamos a contaros por qué o de qué manera quisiéramos también nosotros que ese polideportivo que pretendéis construir, cómo nos gustaría que se gestionara, ¿no? Ese polideportivo público. Es un poco así. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene algún amigo? Dominico, ¿tenemos algo por ahí? ¿Hay alguna pregunta de ti? Pues vamos a ti. Y mientras tanto... Bueno, más que nada había comentarios del tipo, bueno, le parecía muy interesante la postura de Zulo Arc y también algunos así un poco planteando qué bien que por lo menos en Madrid podéis debatir sobre esos temas, un poco diciendo que en otros sitios ni siquiera se puede llegar a plantear un poco ese tipo de debates, porque simplemente no hay la posibilidad de usar esos espacios o sea, así como se está usando. Y luego, bueno, la pregunta de así siempre súper complicada es ¿es el cambio de la cepa de un espacio público? Pero no sé si plantearla porque si no... Bueno, es lo que dicen en el chat, pero no sé. Es un espacio público reglado, ¿no? Es un espacio común. Común, no sé. De hecho, quien quiera llaves, que las pida, ¿eh? Que hay llaves para todos. Que eso, que quien quiera llaves, que hay llaves para tomar, regalar, pero siempre y evidentemente sintiéndote que eso es tuyo y que también lo tienes que cuidar, ¿no? Voy a las 5 de la mañana... Bueno, esas cosas, ¿no? Sentido común es también algo que se lleva mucho en el campo, ¿no? Ten tan sentido común para hacer lo que a ti te plazca sin molestar al vecino y sin crear, bueno, los conflictos gordos, ¿no? Que puede ocurrir en el espacio público en torno a una plaza donde conviven un montón de personas. No sé. Antes una compañera hablaba de lo público, como la conquista de lo público, como algo gestionado por la gente que tú eliges. En ese sentido el campo no es público, es co-gestionado. Pero por eso yo creo que el campo es un espacio común. De hecho, tiene como herramientas colectivas que en vez de tener cada vecino su taladro, hay un taladro y los vecinos bajan y lo cogen, porque no se necesita uno en cada casa. Y empiezan a aparecer muchas cosas así que son como de introducir sentido común en el trato diario y en la vida cotidiana. Compartiendo más que... ¿O queréis decir algo, no? Rubén. Pues ya está. A ver, tenemos aquí a Adolfo. Nada, siguiendo un poco el argumento que estáis planteando en torno a esta idea de si el campo de Cebada es un espacio público o no. Porque a mí cuando... El relato que habéis hecho, en muchas ocasiones me parecía que estuvierais hablando de un hogar, que es un sitio donde puedes conectar el teléfono móvil, que yo convencionalmente, normalmente lo hago en mi casa, ¿no? Que es un sitio que tiene paredes y que tiene puerta. Y donde llamas a la vecina para decirle oye, ¿te molesta mi música? ¿Qué es lo que sueles hacer cuando estás en casa? Entonces, en este sentido, no sé si no se trata tanto de... O sea, si primero, el campo de Cebada es una reinvención completa de un modo de habitar el espacio que no tiene que ver con lo público, o sea, que de hecho, en la práctica ya está ahí y si acompañándolo tenemos que empezar a buscar otras categorías para no pensar en los términos de espacio público, espacio privado. Entonces, quizá empezar a pensar que la calle es una extensión de nuestro hogar, de la misma manera que el pasillo es una extensión de nuestra casa, ¿no? Entonces, no sé si en la práctica el campo de Cebada ya ha inventado, de hecho, una forma distinta de habitar la ciudad que no encaja en esas categorías y lo único que nos queda es bautizarla y encontrarle un nombre. Bueno, yo creo que sobre eso también hemos hablado mucho en el estudio con la gente del campo, con todos los vecinos. Sobre si es público o privado, que es el campo. Nos acordamos muchas veces y sin saber mucho de Donna Haraway y de su conocimiento situado. Ella planteaba que el conocimiento en muchos casos no es ni científico ni popular, sino que es una mezcla de los dos. Creemos que el campo es algo así. Es un poco un espacio que no es ni público ni privado. Es un espacio que es el campo de Cebada. Tampoco es doméstico ni es calle. Es un poco una mezcla. Pero llevar esas rutinas de lo doméstico a la calle hacen que la gente se sienta más implicada. Es más fácil implicar a los vecinos con ese tipo de estrategias y con ese tipo de situaciones. Yo hay una cosita que quería puntualizar respecto a eso. Es que no es ninguna invención. O sea, ya antes en los pueblos había como esa ampliación o sea, había esa ampliación del espacio de la casa sacando la silla a la calle y apropiándote un poco de la calle como espacio el día a día o sacando un poco tu casa al exterior. Entonces, eso es un poco lo que estamos intentando también hacer en el campo. Que puedas como llevar o ser lo que hablábamos antes del cotidiano, llevar el día a día ahí y que no solo ocurra en ese espacio sino que todos los espacios en Madrid o en cualquier lado que puedan tener esa componente. Una componente más humana. También ahora las casas en sí empiezan también a ser un espacio de reunión. Se está abriendo como la calle. Viene gente a tu casa. Entonces, ¿hasta qué punto es público o es privado tu casa? Entonces, es un poco como ese espacio de intentar abrir. Y parte de la domesticidad del campo yo creo que tiene que ver con el espacio afectivo que hay alrededor. En el fondo aparece como una familia amplia y tiene primos nuevos que vienen lejanos que aparecen y desaparecen. Hay como más núcleo duro la gente que más lo quiere y más se ve y más se quiere. Y entonces, eso es lo que traslada un poco lo que sucede en un hogar al espacio público porque no son las características del espacio. Desde luego, es un lugar enorme. Y el hecho, o sea, el quedar para limpiarlo como el que hace una limpieza general con sus compañeros de piso o para plantar o para tal, ese tipo de dinámicas es la que lo convierte en una cosa extraña. Sí, una cosita. Me falta tanto en el discurso del campo como en el de la radio una cosa que creo que es interesante aquí porque nos presentáis vuestro proyecto pero me falta oír autocrítica qué cosas se están haciendo mal. Eso me parece que es interesante. O a lo mejor es abrir mucho la conversación y no da la tarde para tanto. Bueno, de hecho, el punto de debilidad es uno de los que se han quedado por el camino cuando hemos recortado el tiempo de intervención. Lo teníamos preparado porque sí es cierto que en el tiempo que la radio ha venido funcionando hemos recibido desde las propias asambleas del 15M que participen. Ella sabe que son muy activas y la autocrítica es base fundamental de sus actividades. Pues nos han dicho un poco hilándolo con lo que decíamos al principio de nuestra intervención que el foco debería centrarse únicamente en el 15M. Que nos decían que dábamos voz a demasiadas personas que éramos una radio más que no éramos una radio del movimiento sino que nos habíamos convertido en una radio comunitaria más y no éramos como una radio digamos demasiado afín. En ese sentido y lejos de arrepentirnos o de vamos o de venirnos atrás les decimos que en absoluto nos hemos desviado de la idea de indignación y de revolución que surgió en su momento sin ella no estaríamos aquí pero que sí creemos que no podemos ser digamos la intereconomía del otro lado por decirlo de alguna manera no podemos cerrarnos a intervenir y a ver la realidad desde un punto de vista desde un prisma demasiado obtuso demasiado cerrado porque porque si el 15M tiene algo y la radio tiene que ser una extensión de eso es que se ha acabado con las etiquetas se ha acabado con la verdad única y aquí estamos para hablar entre todos y para contradecirnos todas las veces que haga falta pero es verdad que hemos tenido esa crítica y en cuanto a debilidades las hemos contado somos un equipo de 20 personas empezamos siendo más no te digo el doble pero sí éramos más el triple me apunta María éramos muchas más personas y nos hemos quedado en 20 para nada porque se ha cerrado o se haya puesto trabas a nadie que haya querido venir simplemente porque se trata de hacer una actividad semanal requiere producción requiere guión requiere no sé dedicarle un poquito de tiempo tenerlo y que te guste que te apasione seas o no periodista entonces esa digamos esa extra implicación que implica hacer un programa diario o semanal ha llevado a que seamos menos y que por lo tanto no hayamos crecido todo lo que deberíamos haber crecido en este tiempo yo creo así que desde aquí un llamamiento a los que estáis aquí y a la gente que nos ve desde sus casas por streaming a que si les gusta no sé hablar comentar les gusta conversar con los demás y quieren que se escuche y quieren que la indignación llegue a más lugares posibles están invitadísimos a venir a nuestras asambleas y a participar como decía María a través de agorasolradio arroba gmail.com para lo que queráis chicos los compañeros del campo tienen una pequeña autocrítica pues en parte creo que el campo es como autocrítico en sí mismo porque es todo el rato un proceso una de las cosas que yo creo que en los que está muy flojo es en recibir las críticas de fuera hemos tratado siempre de hibridar ese espacio con una identidad digital para que fuera para ser capaces de llegar a más personas y que el campo tuviera más feedback que no fuera necesario desplazarse al lugar para poder aportar cosas que no fuera necesario acudir presencialmente a las asambleas para poder aportar pero se queda un poco corto yo creo porque recibimos sobre todo piropos y propuestas pero no críticas de cómo se está gestionando el modelo ni propuestas nuevas sobre cómo evolucionar el modelo de gestión que se ha propuesto el ayuntamiento entonces digamos que lo que es el modelo se está poniendo en carga pero es un poco estanco porque no no ha habido esto Sí, yo una pregunta para la gente de la radio es decir ¿cómo está ahora mismo brevemente el movimiento de radios libres en la ciudad si estáis coordinados con ellos o no con ellos y qué papel tiene la emisora pues música se puede decir de licencia libres escritores de ese tipo de historias si tenéis o no o ponéis música se puede decir convencional al uso gracias Pues en este momento sí que estamos en la perdón es que no veo a la persona que ha hecho la pregunta bueno hola ahora mismo sí que estamos en la unión de radios comunitarias pero la verdad es que tampoco nos hemos coordinado demasiado con ellos no sabemos cómo está en ese tema hace poco una asamblea estatal en Madrid y estuvimos allí con ellos sí que es cierto que no estamos en la unión de radios como tal pero sí que tenemos contacto con ellos de hecho en Asturias ahora hay un evento otra vez estatal y nos han llamado y bueno pues para hacer algún acto así sí que nos pinchamos en por ejemplo para Valencia para el movimiento estudiantil pues ellos nos pinchan nos pinchan a nosotros nosotros a ellos el propio streaming para dar más difusión y en ese sentido sí que tenemos colaboración con el resto de radios estamos en contacto y en cuanto a las licencias sí que comenzamos una de las premisas era poner siempre que fuera posible música con licencia copyleft pero cuando llevábamos un mes de rodaje más o menos nos dimos cuenta de que era una cosa muy difícil nos limitaba mucho la labor de producción porque la producción musical es una parte importante de los programas y a veces pues no conocíamos tanto la música copyleft y por tanto no podíamos recurrir demasiado a ella entonces espero que no nos denuncien por esto pero a veces ponemos canciones con licencias y con derechos pero sí que intentamos en diversos programas hablar de del Creative Commons y de hecho tenemos en el programa en el Magazine Cultural tenemos una sección que se trata de eso de difundir este tipo de música Autómatas de hecho Autómatas no Listas Abiertas se llama y también tenemos música en directo de gente que está creando ahora mismo que está haciendo sus músicas y vienen a la radio como una forma más de difundir su música y vienen a tocar a la radio Muy bien si cerramos con una intervención más si no si Teddy Bautista nos está viendo que llame Bueno yo a los dos quisiera un poco unirlo a lo de esta mañana porque sí que me ha surgido una reflexión que digo en voz alta está surgiendo todo el tiempo y sobre todo vosotros y con las preguntas que os han hecho entre el debate entre lo público y lo privado y me ha gustado mucho una respuesta que habéis dado que es comunal que Zuluar que el campo de Cebada es un espacio comunal porque yo creo que ahora también se está entendiendo más lo público como una gestión de la administración en lugar de una representación de gestión de lo comunal entonces me ha recordado pues cuando yo era así más jovencita que iba a un pueblo en que además de los bienes públicos propiamente dichos también había un uso y disfrute de un pinar que cada año además se hacía una fiesta se sorceaba un pino entre los vecinos se tenía leña para todo el invierno y bueno entonces si esa para mí es como recuperar una idea y una práctica antigua y volverla a traer pues por medio de vuestras actividades actuales entonces me ha gustado mucho gracias bueno si no hay más preguntas bueno ya era la última intervención cerramos muchas gracias a todos nuestros ponentes la radio de corazón el mercado de la cebada gracias